¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sáquenla! ¡Sáquenla! ¡Vamos! 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 ¡Súbele, Diego! ¡Súbele! ¡Súbele! ¡No traes a nadie de aquí en Marcalco! ¡Eso, Diego! ¡Ya! ¡Sal, Diego! ¡Sal! ¡Porque no traes a nadie! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, para el cambio! ¡Que no sale Diego! ¡Es de ellos, es de ellos! ¡Vale, ya! ¡Vale! 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 ¡Vale, si va! ¡Vale, si va! ¡Vale, si va! ¡Arriba! 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 ¡Vamos, chiquitos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Ahí está el empate! ¡No salió! ¡No salió! ¡Ve, Diego! ¡Ve! ¡Venga, Diego! ¡Venga, Diego! ¡Venga, Diego! ¡Vшаquí! ¡Venga, Diego! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos,ática! Nós vamos... Trató de subir y agarró un buen pírico, pero emocionado. ¡Vámonos, Diego! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Diego! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Diego! ¡Vámonos, Diego! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Diego! ¡Vámonos, Diego! ¡Vámonos, Diego! ¡Vámonos! ¡Salimos, Diego! ¡Salimos! ¡Abrete, Diego, para que te la den y vas a conducir! ¡Cierra, cierra! ¡Vámonos, vámonos! ¡Avanza, avanza! ¡Es tuyo, Diego! ¡Bien! ¡Gala, profe! ¡Está dentro, profe! ¡Cortero! ¡Está bien, Diego! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! ¡Bien! ¡Salimos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, viejo! ¡Vámonos! ¡A la boca! ¡Suerte! ¡A la boca! ¡A la boca! ¡A la boca! Gracias.